Hola, mi nombre es Liz Guajardo, bienvenida nuevamente a mi canal y el día de hoy vamos a hacer este look que ves aquí, vamos allá listas, vamos a empezar con aplicar primer en nuestra cara este es el primer de Palladio Foundation Primer en la parte de abajo del video les voy a poner los links en donde podrán localizar todos los productos que vamos a utilizar entonces vamos a empezar ahora vamos a aplicar nuestra base, yo estoy usando Mary Kay Tan Wise en la versión mate, es el tono beige 1 recuerden, estos productos son para mi tono de piel, para mi forma de rostro para mi tipo de piel si es grasa o seca, ustedes usen lo que a ustedes les vaya mejor después de aplicar nuestra base, vamos a aplicar correctores para hacer el tema del contouring o contorno o puntos de luz y puntos de sombra, como ustedes lo conozcan he descubierto que a mi me funciona más hacer primero mis puntos de sombra y después mis puntos de luz entonces vamos a usar los correctores de LA Girl Conceal el punto de sombra es en el tono fun y el punto de luz será en el tono natural ¡Gracias! 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 vamos a sellar nuestra cara con polvo translúcido para qué vamos a hacer eso, vamos a hacer el tanuso llamado baking es donde vamos a hornear nuestro maquillaje, esto va a hacer que se quede en nosotros más tiempo Vamos a poner mucho, mucho polvo traslucido en nuestros puntos dedos Vamos a dejar el polvo en lo que hacemos nuestras cejas Vamos a hacer nuestras cejas con este cepillito de Ardell Professional en el tono Dark Brown Como no queremos que haya líneas muy duras, lo que conocemos como harsh lines, si has visto tutoriales en inglés Vamos a siempre estar peinando, es como difuminarlo, en la difuminación está claro Vamos a seguir peinando y agregando producto hasta que estemos contentos Me han dicho, te remarcas mucho la ceja, pero siento que hay demasiado espacio desde aquí hasta acá Tengo la frente muy grande, entonces me gusta tener cejas grandes para distraer a la gente de esta zona de aquí En una brocha para polvo vamos a eliminar el exceso de polvo traslucido Pero vamos a tratar de usarlo en todo nuestro rostro Todo el exceso vamos a pasarlo Esto nos va a ayudar a dar un efecto mate Para sellar nuestros puntos de sombra Hoy adquirí esta paleta de polvos para un contouring Es de In Studio Entonces vamos a utilizar hoy el tono Amber Rose Que es el otro Este es nuestro primer de ojos de Palladium Vamos a utilizar la paleta de sombras In The Nude Lo que quería que fuera un look natural y terminó siendo muy dramático Esto que sigue es aplicar nuestras pestañas Voy a aplicar las Jean Marine Estas son las 301 Pestañas naturales O tan naturales como puedan estas ser Me las voy a poner fuera de cámara Entonces voy a aplicar Delineador Este es de Dramatist en color negro Voy a aplicarlo en la parte de arriba De mis pestañitas Para poder difuminar Y poder hacer que se pierda la diferencia Entre mis pestañas naturales y las pestañas fostizas Listo Para acabar nuestro look Voy a aplicar Primer Kegel Javive En mis pestañas naturales Para combinarlas con las pestañas falsas Como delineador voy a utilizar Esta tinta para labios también de Kegel Javive Es el tono Cherry Lista Pues bueno Quería hacerlo muy natural Pero sí Añadiendo y añadiendo sombras Y por último también añadí Un eyeliner Entonces No puede ser muy natural Seguimos intentando Si te gustó este video Y este tutorial Por favor dale suscribir Dale like Coméntame qué es lo que quieres ver Y te veo a la próxima ¡Hasta la próxima! Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima Chau 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 Chau